La gobernación del Cesar develó la escultura en cera del maestro Leandro Díaz. La gobernación del Cesar develó la escultura. Luchó por el reconocimiento, su tesón, sus ganas de vivir, de que el mundo conociera su obra. Lo llevó a trascender las fronteras patrias. Quiso siempre que su obra quedara como ejemplo para los niños, para la juventud, para aquella persona que pensara que el mundo se le había acabado. Pues él dijo que eso no era cierto, que las dificultades había que sortearlas. Y se dedicó a sortear cada una de sus penas, de sus talanqueras. Y brilló, brilló con luz propia a pesar de vivir en las tinieblas. Yo creo que esto es algo que Leandro, a pesar de haber partido, lo logró y queda para la posteridad. Maestro, ¿cuál es el máximo aporte que hizo Leandro al universo vallenato? No, imagínate, además de su lucha, el lenguaje que utilizó en todas sus obras, esa forma de componer, de describir cosas sin haberlas visto, esa alma que transmitía a través de sus canciones. Yo creo que además el ser humano, ese hombre humano que fue capaz de amar a su enemigo, de darle la mano y de luchar, de luchar a través de su canto, de expresar cuánto sufría el campesino, cuánto sufrían los niños, las mujeres abandonadas, el campesino que no tenía la ayuda del Estado. Ese fue Leandro, que recogía momentos vividos para transmitírselos a la humanidad. No, la alegría que sentí, expresé, está igualito. Lo vi ahí vivo, luego de ese momento, pues lógico que lloré cuando vi los detalles con que estos escultores, a quien debo darles el agradecimiento, esa dedicación con la que trabajaron a Leandro, pero de verdad que es impresionante la vivencia que se tiene con eso. ¡No joda! ¡No joda que va a ir a igualita! Digo, definitivamente el centro cultural es importante para todo esto lo que está sucediendo. Indudablemente, me preocupa que de pronto los gobiernos no han visionado, no han visionado lo que ese centro de la cultura le va a causar a Colombia, le va a causar al Cesar y a la región. Valledupar se va a convertir en una de las ciudades de una romería de turismo impresionante. Nosotros tenemos unos componentes hermosos aquí, tenemos paisajes, tenemos el tema ambiental, cultural, un acervo de cosas que nos permiten tener todo el tiempo a Valledupar y a la región llena de gente interesada en nuestra historia. Yo creo que ahora, más que nunca, debemos prepararnos, preparar a la ciudad de todas las formas, sobre todo para brindar un buen servicio, para atender bien a la gente, que el que vaya, que el que venga, vuelva y que traiga a las personas que quieren el vallenato, porque eso es nuestra historia, que tenemos que transmitirla de generación en generación. Bueno, a mí me gustaba mucho, me gusta mucho Dios no me deja, pero también Adelante, porque es que es una de las canciones donde Leandro hace énfasis, que la lucha del hombre es constante, y entonces decía, adelante con mi canto lastimero, yo seguiré de noche, yo seguiré de día, y si más tarde me atormento un desespero, me hago el desentendido y lucharé con valentía. Eso fue Leandro, una lucha constante. ¿Quién te trae por ahí? Entonces el monstruo le dice, no, que yo te llevo a partir de ti. ¿Te gustaría hablar? Sí, pero me gustaría bajar algo con un botito de gana de gana. Bueno, pues quedó un año y no, el paso de presentar lo que estaba en el plazo de gana, y esta mano, la que ya te vas a personar, no te quiero, no te quiero. O este, mi hijito. Acabó el rato, se cansó de la... y el monstruo está ahí. ¡Bum! Cuando ya no se duerme en esta casa, ¡Venga, con la chameceta y gana! ¡Venga, está bien!